¡Nos vamos señoras y señores! ¡Sube Mena! Videla Recuperaba Fierro, ahora hay falta del Pepe Rojas Dice el árbitro del encuentro y será tiro libre Lo tomará Fierro para el equipo Colocolino Se queda fue en salida Linda tarde en Santiago, linda tarde en Ñuñoa Este es Mena ¡Uy! Lobos Eduardo Lobos y Mena Apurando Duma al piso, Mena Habrá lateral para el romántico viajero Tenemos 40.000 almas en Ñuñoa Ya lo toma Juan Ignacio Duma Salida de Carachito Domínguez Al lateral para Araú Seguramente lo tomará el Seba Martínez Hoy como lateral derecho en el equipo de Darío Franco Acá está el Seba, acá está Martínez El tonito de Freixi, Isaac Díaz Arriba Becchio, se marcó una mano La reclamaba Mena, la cobró Bascuñera y se da tiro libre para el equipo de Hugo González El partido es muy joven acá en Ñuñoa Lo va a tomar Lobos, se espera el Kili Vilches para este otro sector No se va a buscar Díaz Siempre Vilches, Fierro Infracción de Isaac Díaz, resistida por el agente de Araú Tiro libre, ya juega Fierro Lo va a esa Olivi Lucho Pena Colaboración de Miriano Becchio Siempre Becchio Domínguez el colombiano Olivi Pelota para Domínguez Ganando desde el fondo Y Gorlich Nowski para el equipo de Araú Olivi, Olivi El centro Y muy atento Johnny Herrera Clásico número 23 del capitán Luis Mena Revolución larga de Johnny Herrera Arriba el Kili Vilches Lúbe ese aquí el Videla Le queda el Chueco Vena Siempre Vena para el romántico viajero Pasó Vena Pérez Isaac Díaz por dentro Aránguiz En el semicírculo Recuperación del fútbol de Esteban Pavés Emiliano Becchio Encima el Lich Nowski Pelota larga Abierta para Olivi Acá está el Pampa Siempre Olivi Al piso Martínez Me parece que será saque de arco Me parece que será fútbol para la U ¿Qué dice? Que es Kurner Corpuñano Y por eso abre los brazos Reclama El Pepe Rojas Vamos a ver Efectivamente fue Ir a saque Ir a saque de arco Para los ¿Quién van? Emiliano Se mueven todos en el área Becchio Centro cerrado Muy bien Isaac Díaz Salido de la U La perdió Duma Con infracción Tiro libre Lo va a tomar Acevedo El Chueco Pero acá está Igor Se juntan los zurdos Rojas Muy bien el Pepe Lich Nowski El Pepe Rojas en la salida La fascinación es en el fondo Ahora acá está Muñoz Falta de Muñoz Y se molesta Darío Franco con eso La pudieron sacar antes Y en la desesperación Le cae Un hombre de Colo Colo La cubre bien después Díaz Ante la falta de Muñoz Cristian El Kini Vilches Fierro Lobos largo Buscando a Muñoz Arriba a ir con el Pepe Rojas Ganón de la U Acevedo Lich Nowski Difuso arranque del partido De dominio alternado En seis de este primer tiempo Claro Transitan por el medio Porque si se fijan En las bandas Está Lorenzetti pegado Con Fierro O con Fuensalía Depende del que le caiga Esa zona Y por el otro lado Duma con Domínguez Es decir Tuplas muy marcadas Están Cuidándose Tomando precauciones Y eso obliga Normalmente a jugar más Centralizado Salido del Pepe Rojas Gustavo Lorenzetti Videla Pelota para Duma Arriba va a ir Juan Guillermo Domínguez Ganando para el equipo Colo Colino Este es el Seba Martínez Martínez Charles El Príncipe Aránguiz Ganando Baeza Muñoz Subo Libri Viene Carlitos Acá está Muñoz Zafó por dentro Le sacó Acevedo Dice que nos falta El árbitro La infracción La cobra Vascuñán Tiro libre Vas a llevar el pie de apoyo Deba entrar Emiliano ¿Cierto? Sí señor Esta frente a la pelota Vecchio Abierto el Kili Vilches Salvo el chiquitito El rosarino Gustavo Lorenzetti Todorau está defendiendo Acá está Vecchio Buen salida Martínez Extrema recursos Duma Y llegó muy bien Juan Ignacio Duma Largo baronazo de Duma Arriba para Lorenzetti El que corta es Fierro Mina Maesa La pelota sobrando Emiliano Vecchio Ganando Albert Acevedo Olivi El Pampa por dentro Olivi Le queda Pavés Como entró el puntero Pavés Pelota al área Para Olivi Muñoz Gol Gol Sí Del popular En la boca del arco Metió la cabeza Carlitos Muñoz Muñoz y la sorpresa Muñoz y el 1 a 0 En el Estadio Nacional De Santiago de Chile Una aparición muy sorpresiva Por izquierda Un rebote es el que lo habilita Vamos a ver acá Esa pelota Esa pelota que se pierde Y esta Es la que lo habilita En definitiva Le marca muy bien La jugada hacia la espalda Y el centro de memoria Como decías tú Claudio Solutamente De memoria Ni siquiera lo vio La pica bien por sobre De Olivi La salida Sí Pero te fijas como antes Le marca la jugada Olivi viene picando Desde atrás Aparece Entre los dos centrales Gana la posición El centro Y como decías tú Aparece solo 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 Para marcar El 1 a 0 Está ganando Colo Colo Por una Uy Era buena la de Miniano Vecchio Anotación de Carlitos Muñoz Para el equipo Colo Colino Duma Abierto el príncipe Se equivocó Se ha equivocado mucho En la entrega La Uy Tú me lo advertías Fuera de micrófono En términos generales Sí Videla ha tomado cuatro Y las cuatro Las ha rifado En el tema de la administración Tienen que Estar más finos Y Muñoz que nuevamente Le convierte a la U 21 de octubre El año pasado Le convirtió en el monumental En el triunfo Por la mínima De Colo Colo Sí, correcto Ojo que viene Gustavo Isaac Díaz El tonito de Freixia Aceptar Cebuñangueros En diez minutos Del primer tiempo Llegó el equipo De Franco El Ebu Díaz ¿Por dónde se produce El gol de Colo Colo? Izquierda Derecha De la U ¿Quién está ahí? Sebastián Martínez Da para analizarlo Y hacer una reflexión Respecto a su posición Tema planteado De la previa Ya mucho todavía Pero Hay que ir viendo Cómo evoluciona Él en ese puesto Lo conocemos claramente Como un volante De contención ¿Jugó hasta alguna vez En esa posición? Le pregunté Sí, cuando chico Este es el chueco Viene Mena Ganando Eduardo Lobos El portero Colo Colino Mira la formación Tengo por acá La formación de la 1 Nosotros estuvimos En el Tófagal Herrera Acevedo Jugó ahí Osvaldo González Pepe Rojas Menos Está ahí todo igual Marino Videla Fernández Marino Fernández Al banco Lorenzetti Díaz Y Sebele También al banco ¿Sabes cuál es el problema? Que es una de las críticas Del medio de afranto ¿Cuántas formaciones ha parado? Sí ¿Sabes que Aquí también Es una cuestión De relación De cómo te relacionas Tú con tu técnico Yo te aseguro Te aseguro Que le tiene que haber preguntado Una, dos, tres, cuatro veces A Sebastián Martínez Oye ¿Te sientes bien En esa posición? Sí, profe Son muy pocos Los jugadores Que le van a decir Que no es un técnico A un jefe A un jefe Claro ¿Tú crees que alguien le dice No, sabe que prefiero que no? Obvio que quiere estar Quiere jugar ¿Lateral? Juego el lateral ¿Cuál es el problema? Martínez por Marino Aránguiz por Fernández Y Duma por Sibeli Son las tres novedades En relación al partido pasado Salido del Pepe Rojas Está ganando Colo Colo Pero uno a cero Acá Ñuñoa Lorenzetti Falta Sí, señor Y va a caer La primera tarjeta amarilla Del partido Le entró fuerte Lorenzetti Sí, para bien Chess Va como último recurso Porque sabe que Lorenzetti fue A buscar el pique De la pelota Para echársela a correr Por eso tuvo que A cortar la jugada Inmediatamente El jugador de Colo Colo El rostro de preocupación De Eduardo Lobos El portero Colo Colo Aquí dos vecinos Lobos y Aránguiz Muy bien donde mismo Tiro libre Está el príncipe Charles De buena mano ¿Sabía usted? A dos cuadras Eduardo Lobos De Charles Y tuvo cuatro No se cobra Claro Eso es lo que cobra En definitiva Artículo 33 Inciso 4A Si alguno de los jugadores Indicados como titulares En la plantilla del juego No puede comenzar el partido Por alguna razón Podrá ser reemplazado Por alguno de los sustitutos Consignados en la planilla Y esta no será considerada Como uno de los tres reemplazos Qué bien Anda con el reglamento Sí, pues Díaz Gustavo Lorenzetti Baja Domínguez Acá está Carachito Domínguez Eduardo Lobos Tenemos 40.000 almas En el Estadio Nacional Está ganando Colo Colo Va por 1 a 0 Pelota larga para Olivi Reclamaba una infracción Me parece que no existió De Martínez Habrá fútbol para Araú Lo va a tomar Martínez Más atrás Más atrás espera Lignoski Muñoz Domínguez Y Vecchio Falta Alquilar Aránguiz Como volante de creación Se aísla Del resto del equipo Tiende a bajar A su posición natural Pero cada vez que baja Lo toma Opa Ves Opa Ves Y ahora cometió falta Emiliano Vecchio Para Fuenzalida Quedó de primera En 14 minutos De este primer tiempo Y algún llamado a atención A los de siempre Que están en la cornisa Que se bajen Rojas El fútbol está Y nosotros Claro Nosotros Estamos a través Del CTF Lignoski Este es Sigor El zurdo El sub-20 Fijero de Magues Juan Ignacio Duma Siempre Duma Falta De Baeza Sí señor Tiro libre Acá está Gustavo Acá está Lorenzetti Acevedo Charles Y si piensa El príncipe Acá está Charles Aránguiz Levantó la pelota En el área Vilches Dominguez Está presionando Está presionando la U Lignoski Videla Verota por fuera Espera Duma Vendrá al centro Arriba Vilches Hayo Videla Epa Pierna en alto Jimena Y será para Colo Colo Cuando se toman La cabeza Los hinchas De Nau Cobra la simulación Ahí no hay falta Lo cobró Mano Daránguiz Que no fue Que la acomoda No fue muy claro Ahora vino es Mano Y después le Golpea levemente En el brazo Y él exagera Tomándose la cara Que ha demostrado Que no fue así 16 minutos De este primer tiempo Del partido Fuegó Lobos Abra lateral Para hoy Se equivocó Este es el Chueco Vena Díaz En el torito de Freixia Díaz Acevedo Videla Gustavo Lorenzetti Siempre el rosarino Abierto Ahí está el Chueco Vena Díaz En el segundo paro Enganchó y la cancha Apareció Segredo largo Siempre el Chueco Arriba Vilches Sube el Pepe Rojas El capitán Otra vez Vilches Va a ir a guapear Lorenzetti Pero es más pequeñito Se va a lateral Para Araú Que está presionando Tras el gol Colocolino Mina Ese aquí el Videla Cayó una zona En el área Pavés Salta Estás Díaz En el piso Sí, el torito de Freixia Lo espera él Con la pierna abajo El otro va Con el brazo Más allá De lo permitido Y es un blindado Es un tanquesito Díaz El otro Larga Arriba Ganando Lignowski Como falta De Claudio Baeza Será tiro libre Para los azules Llamado Atención De Bascuñán Venga para acá Le dice Baeza No más libros No más libros No me hagan difícil El partido Insistente De Sirva Coñán A ver Es falta Ahí está la falta Baeza Ahí estamos en vivo En la compañía Del polaco Rodrigo Goldberg Saludos para todos Los históricos Para todos los históricos De uno y otro lado Que nos ven Acá está el gol Colo Colino De otra toma La pierde Videl en el cabezazo En esa pelota Dividida Y ahí Sin querer Habilita El jugador de Colo Colo Y bien Olivia Bien porque marca Le marca muy bien El espacio Donde tiene que ir ese pase Y después simplemente La pica Ni siquiera Tiene que ver A Carlos Muñoz Para saber donde está Y aparece Muñoz En el 1-0 El viernes Tuve la oportunidad De estar con dos Ex goleadores Santrino Castec Graúi con Carlos Humberto Conversando de fútbol Por ahí nomás Penota larga El chueco Acá está pena Y nos ven hasta ahora Me imagino Sí El Santrino está Comiéndose una asada Para variar Comiéndose una vaquilla En Peumo Y Carlito Humberto Que se cuide un poquitito más Nos está viendo También nos ven en el norte Jaime Vera Y Miguel Ramírez No le gusta que le digan Cheguito Ramírez Si sí lo conocen Están con sus hijos Saludos para todos Los históricos Tanto Domínguez Como ve que están al borde De la suspensión En Colo-Colo Arriba Vilches Fue falta A mí me pareció falta De Vilches Ojo que tiene Amarilla En contra de Díaz Ese duelo Va a sacar Chispas Sí, ahí está Es el codo izquierdo El que se lo pone En la nuca Para evitar que salte Habrá tiro libre Para Universidad de Chile Las indicaciones Las instrucciones Los gritos Desesperados De lomos El portero Colo-Colino La barrera Que no la escucha Ahí está Charles Ojo que puede ir a portería Se mueven todos en el área Ahí se distribuye En las marcas Hay llamado a atención Otra vez de Bascuñán Vena tomando a Díaz A Chiquen A Chiquen Dice Hugo González Acá está Aranguis La U buscando su camino Vamos a Esa es una agresión Aquí en cualquier parte Después Lo acusan Encima como diciendo Mira Ahora la tirada Lo tomará Fue en salida Acá en el Estadio Nacional Que sea más vivo Que lo anticipe antes Las instrucciones de González Son para Vilches Viene el gordo Vecchio Este semiriano Vecchio La barca de Acevedo Siempre Vecchio Se frenó Vecchio Quiere el córner Un rebote Encima Rojas Vecchio y el centro Arriba Duma El joven delantero De Araú Adelantamiento de Mena Lo gana Colo Colo 1 a 0 en los 8 Carlitos Muñoz Para los salvos Mena Fue en salida Le pegó Torcido Manchado Desviado Abraza que de arco Repondrá Johnny Herrera El portero de los azules Fuen salida Ocupa una posición Bastante intermedia Parece como lateral Derecho Pero como Lorenzetti Baja mucho Normalmente queda Uno de los volantes Con tensión O fierro O en una de esas Vilches También lo marca Entonces Fuen salida Tiene esa libertad Para soltarse Para ir más arriba Para no sentirse Atado a la posición Reiteremos Que le parece Don Gerardo Herrera La formación de la U Si el 4-2-1-3 De Franco Tiene a Herrera En portería Martínez Limnowski Rojas Y Mena En defensa Acevedo Videla Aránguiz En medio campo Duma Díaz Lorenzetti En busca del gol Salida del Pepe Rojas Arriba Va a ir Domínguez La pelota Le cae en forma Surpresiva Duma Ahora fútbol Para Colo-Colo Y el once De Colo-Colo Seba Cornejo Ataja Lobos Fue en salida Vilche Mena Y Domínguez En el fondo Pavés Y Baeza Para el corte Fierro Becchio Y Olivi Para la salida Dejando al goleador Carlito Muñoz En la delantera Rostro de preocupación De Tarío Franco Al borde de la cancha Revolución de Lobos Arriba Muñoz Espera Olivi Martínez Con este esquema Pierde Aránguiz Aránguiz El que está ahí Buscando Cómo Cómo se engancha Con el equipo La instrucción Al Pepe Rojas Que saque al equipo Que lo saque Unos metros Más adelante ¿En qué posición Te gusta Aránguiz? A mí desde A mí me gusta más En el medio Saliendo de contención Y explotándose adelante Olivi Becchio Abierto Estafo En salida Revolución del fútbol De la U Aránguiz Acá está Lorenzetti Díaz Siempre Díaz En la media vuelta Pelota profunda Para Duma Dando Lobos A lo largo De Lobos Falta de Muñoz Sobre el Pepe Rojas Loncara El Pepe Pide disculpas Muñoz No No lo acepta El Pepe Rojas Acepido La Junta Se fue Se le escapó Martínez Que sigue viéndose Muy incómodo Pegado a la línea Ahora lateral Acá está dirigiendo Bascuñán Muy imprecisos Los pases cortos Sacó Lignoski Lo tomará Mediano Vecchio Estamos en vivo En el Estadio Nacional Del Santiago de Chile Olivi Este es el Pampo Olivi Martínez Lignoski Acá está Igor Lignoski Lo apuró Olivi con falta Me parece Si eso reclama Franco Y eso se cobra Ahí está Mediano A lo largo de Johnny Herrera Arriba Mena Duma Se llena de Amague Juan Ignacio Duma La marca de Dominguez Siempre Duma A ver el colombiano Salida de Baeza Lignoski Lignoski Albert Acevedo Subes aquí el Videla Abierto por este otro sector Está el Rosarino Lorenzetti Yendo al piso Y ganando para Araú Gustavo Videla Este es Eugenio Acá está Mena Charles Aranguis Para Albert Acevedo Espera otra vez Juan Ignacio por fuera Acá está Duma Pegado a la línea Acevedo Arriba Vilches Presiona por este otro sector El Chueco Vena Siempre Vena Acevedo Duma Pasó por su espalda Martínez Acá está Duma Perota para Ay La liquidó con el pase Martínez Al piso Domínguez Arriba Baeza Y sacando Lucho Vena Muy ordenado Y bueno El replique Que hace Colo Colo Por eso Le cuesta a Universidad de Chile Encontrar el espacio Y al final Termina centrando Buscando por arriba Pero Con poca convicción El Pepe Rojas Mena Intentará tomar Última línea Al piso Fierro Habrá Corner Habrá Tiro de esquina Para los azules Desde la izquierda Va Charles Ojo Que a la cita Va a ir Igor Lignoski No cuenta Con dos grandotes Díaz E Igor Acariciar Desde el sector Izquierdo Charles Aránguiz Rasante Para Mena Aránguiz Habilitado Aránguiz Centro Cabezazo Gol Gol Si del romántico Viajero 27 minutos El centro Desde la izquierda Cabezazo de Duma Al palo De la mano izquierda Del portero Lobos Que se estiró Pero no llegó Lo empata La U Anotó Duma Para el romántico Viajero El balón detenido Aquí vemos Una jugada preparada Se reclamó Cierta posición De adelanto No existe Está bien habilitado Y aquí Suelta la marca Me parece Me parece Que fue en salida Me parece Me gustaría ver Repetida esa imagen Le cambia La rosa nomás Y Lobos No alcanza a reaccionar Normalmente ese cabezazo Va al primer palo Cuando la desvía Porque no puede darle Mucha dirección No puede darle Mucha potencia Sin embargo El desvío va al segundo palo No reacciona Bien Eduardo Lobos Y cae El empate Se va a tener el partido Por las bombas de estruendo En el piso Videla Y es falta de fierro Y amarilla para Gonzalo Fierro Mucha bomba De ruido Claro Celebrando el gol De la U Emergen desde el sector Sur del Nacional Rodrigo La molesta en el banco Colo Colo Nuevamente pasa Porque le convierten A través de la pelota detenida Ya la había convertido Reinero ante Guachipato Y en el clásico Ante la católica Hans Martínez Si estamos viendo repetida La de fierro Está bien ir al peso Si quizá algún arbitro Lo echa Pero me parece bien Puesta la amarilla Está acorde Con la temperatura Del partido Con lo que se está jugando Me parece bien Adelante le había Metido también Una barrida Amena Creo que esta amarilla Lo puede calmar Se detiene el partido Por hoy El archistema De los fuegos de Artex El protocolo correspondiente Están debutando En este superclásico Videla y Díaz En la U Pabez Baeza Y Becchio En Colo Colo Acá está Ahí está En primer lugar Está habilitado Y segundo ¿Quién está? No sé si es Mena O es Vilche Perdón Es Fuenzalía O Vilche Uno de los dos Porque si se fijan En Fuenzalía Él se da vuelta Y de repente Cuando ya lo ve Se da cuenta Que es tarde No sé Tengo la Casi la certeza De que era Fuenzalía El de la marca Ahora me suena más A Vilche Marcando a Lichnuski Marcando a Pepe Rojas No creo que haya estado En la marca solamente De Duman Por las últimas jugadas Que habíamos visto Todavía sigue detenido El partido En Suiza Sion 0 Basilea 1 Gol de Marcelo Díaz Es puntero Su equipo Con 60 unidades La Juve 1 Palermo 0 Anotó Arturo Vidal La Juve campeón Mi campeón Arturo Vidal No fue citado Isla Veremos que determinación Va a tomar Vascuñán Los jugadores Colo Colo Que levantan Al Chapa Fuen salida Está dialogando Vascuñán Con los capitanes Meney Rojas De hecho Pepe Rojas Hace un ratito Fue atrás A la barra De la Universidad De Chile Y le decía Con los brazos Por favor Calma Que no se quieran Con los Con los fuegos De Artificio La gente De Operaciones De la U Ramón Gatica Llamen Si Se va a renovar Me indican Si señor Se va a renovar El juego Luego reclama Tarío Franco El técnico Teraú Está 1 a 1 El partido En los 8 Muñoz En los 27 Tuma Para los azules Volvió Videla Salido desde el fondo Del Pepe Acá está Rojas Videla Espera Aránguiz Se equivoca En la salida Videla Pelota para Muñoz Apuro de Puente Y Muñoz La cantidad De equivocaciones De Videla En la salida De la U Ya lo remarcaba Goldberg Como un energúmeno Darío Franco Por aquello Por la equivocación En la salida Gita sus manos Gesticula Bendigo Lignos Que la perdió Ganó Muñoz Va a haber tarjeta Para Igor Piden la roja Los colocolinos Veremos Qué dice Vascuñán Tiene la amarilla En la mano Y se viene todo Colocolo Ahí está la amarilla Para Lignos Y el reclamo De Colocolo ¿Qué te pareció La jugada polaco? Lignos Corta Una manifiesta Oportunidad De gol Desde tu punto de vista Corta Mano a mano Vamos a ver acá Aquí se confía Claramente No hay falta Era Esto es para Rojo Recordemos que no es No es la ley Del último hombre Sino que cortar Una manifiesta Oportunidad de gol Y Dos contra uno O un O un mano a mano Con el arquero Lo es Era Rojo Para mi gusto Era Rojo Aquello se multiplicaron Los reclamos Colocolinos A Julio Vascuñán Y qué error De Lignos Que salir jugando De esa manera Y que nadie Que nadie le haya gritado Porque Porque Venía cayendo O Lívia le venía cayendo La espalda Su buen trecho Y que nadie le haya gritado Ojo tu espalda Es como O le gritaron Y no escucho La rabia de De Darío Franco Que explicaba Nuestro periodista Gerardo Herrera Frente al balón Está Fierro Acá está Gonzalo Fierro Elevado Cereceda Cibeli Cortés Fernández Y Marino Trabajo de Precompetencia En la U Están locos Locos por entrar Oye Johnny Herrera Recién Les pega un grito A todos Tranquilo Tranquilo Rojas Este es el Pepe Rojas 1-1 El clásico Revolución de Fuenzalida Ezequiel Videla Aránguiz Encima Pávez La perdió con Baeza Falta Tiro libre Será para el popular Cerca de la mitad Otra cancha Claudio Polaco Fíjese la posición Ahora de Martínez Y la de Acevedo Intercambiaron roles Aparecía más Aparte que Acevedo Si no No es lateral Pero ha jugado Ha jugado más veces De lateral Que Martínez Domínguez Acá está El colombiano Emiliano Vecchio Corta y toma La diagonal La falta de Martínez Dice Vascuñán Pelota Profe Reclama Martínez A primera vista No me parece Un gancho Habrá tiro libre Para el equipo Colocolino Si ve que transita Libre por ahí Sabes por qué Se produce Una de las principales Razones Es porque Pávez Y Baeza Marcan bien Y achican Hacia adelante Entonces él siempre Tiene un soporte Atrás Hay dos en la barrera Está Olivi Pelota para Vilches Cabezazo Herrera Salvando a la U Falta Taranguis Sobre el fiel Trabajo físico Para Prieto De la Fuente Hernández Lara Gutiérrez Delgado Y Martínez Falta Si Ahora se toma la cabeza Me parece que lo golpea Lo golpea la espalda Vamos a ver el anterior El pivoteo Con mucha intusión Hacia el centro Se jugó la vida John Herrera Si porque venía Su compañero también Ahí donde los arqueros A veces tienen ciertas dudas Por justamente La A veces Confianza De que su central O su defensor Va a llegar Vascuñán dirigió El clásico El 14 de abril De Colo Colo La Católica Fue 1 a 1 Y el único antecedente Entre Azules y Alvos Fue un amistoso El 2 de febrero del 2011 Cuando la U Le ganó 3 a 1 A Colo Colo Por eso te decía Que este es su primera vez Sí señor Oficial Oficial Hablando de arbitraje El jueves En más allá del fútbol Tendremos una nota Imperdible Humana Con Enrique Oses Senkovich Empieza muy temprano Salimos a trotar Con Enrique A entrenar Sí señor Árbitro 100% Dedicado a la actividad La terna chilena Que se prepara Para el Mundial de Brasil Ahí estuvimos con ellos Fue en salida Arriba Cepedo Este es Videla Ganando Mena 38 se van a cumplir Del primer tiempo del partido Vilches Pobés Bayó Muñoz Falta de Rojas Tiro libre para Colo Colo No No Le hizo el Pepe Rojas A Maturano El juez asistente Que va por ese sector Va a volver Fierro Está frente a la pelota Emiliano Vecchio A portería Donde está Johnny Herrera Sacó largo El portero De la U Arriba ir Vena Díaz Ganando Vena Mano de Vena Mano de Vena Pero libre Sí El mismo Mena después Hace un gesto Como diciendo Debido haberlo anticipado Ahí está Frente a la pelota Ya se ubica También es el que mantiene El orden en esa línea Charles Aranguis Lo maneja Lo saca de su zona Para hacerlo marcar Se nota la experiencia En clásicos Ojo que podría Ojo que podría Ir a portería Agazapado Lobo Se mueven todos Está Isaac Díaz En el semicírculo Corre Charles Arangui Le pegó violentamente Era golazo De Charles Se pararon todos Manoteó Lobos Y se va al tiro De esquina Será córner Para la U Qué talada Qué manotazo De Lobos Y está el propio Charles Desde el sector Izquierdo Se nos va La primera etapa Acá está Aranguis Centro Rasante Arriba Paez Va ganando Mena Este es el Chueco Mena Que desde larga distancia Se cobija con Johnny Herrera Perota profunda Arriba para Díaz Vilches Le queda Lich Nowski Videla Rojas Media vuelta del Pepe Salida clara de la U Perota para Mena Acá está el Chueco La barrida de fierro Y será de banda Para un costado Del banco Colocolino En vivo Desde Ñuñoa Con 40.000 almas Por ahora 1 a 1 Colocolo En rigor Raúl Colocolo Rojas Este es el Pepe Vilches En la devolución Lich Nowski Obsturando Abierto está Acevedo Tocó para Duma Autor del empate de la U Este es Juan Ignacio Duma Martínez Acevedo Y el centro pasado Quedó corto Vilches Y se filtraba Díaz Se la pedía Aránguiz Atrás En el pivoteo Pero era incómodo No es tan buen pie Para Salta con Rechaza con la pierna Contrario Y eso porque no le permite Entrarle bien ese mal Acá estamos en vivo A través del CDF En el Estado Nacional De Santiago de Chile Falta de Acevedo Sobre el Pampa Olivia Lo que cobra El juez Julio Bascuñán Unión Española Y la Católica Son punteros Con 29 Higgins 28 Cobrelo a 25 La U24 Calera 23 Muy amable Principales posiciones Del fútbol chileno Puntos Partido ganado Diferencia Hay gol Así se define el torneo Unión tiene mejor diferencia Que la Católica Sí, correcto Más 16 Unos 4 goles Más Acá está el Pampa Olivi Vilches Arriba Hago falta de Vilches Me parece Y se cobra Sí señor Tiro libre Muy activo Los bancos 42 minutos Primer tiempo Del partido Este es el Príncipe Charles Perota para Gustavo El pase filtrado Sube el Chueco Mena Perota para Mena Ganó el otro Mena Ganó Luis Al tiro de esquina Para los azules Levantará Charles Aránguiz Aránguiz Acá está Aránguiz Puñetazo de lobos Este es Mena Aránguiz Siempre Charles Espera Gustavo Lorenzetti Acá está Lorenzetti Obturando a fierro Habrá réplica Para el equipo Colocolino Se viene el Pampa Se viene Olivi La marca es de Aceredo Que es muy rápido Ojo Olivi Echó a correr a Perota Olivi La última línea La marca de Videla Olivi Fue en salida Gol Gol Sí Del popular 43 minutos Una contra mortal El autor Intelectual Fue el Pampa Que arrastró Marcas Que dejó en el camino A Severo Que tomó última línea Y cuando todos pensaban Que le iba a pegar Enganchó Y le dijo a Galofo en salida Dos a uno Gol de Fuenzalida Pero todo el mérito Para el Pampa 90% La velocidad que tiene Alvaro en salida Dos minutos Dos minutos de tiempo agregado Se mueven todos en el área Y ya está Y ya está Mira cómo sirve al príncipe Está Aránguiz Frente al balón Díaz en el semicírculo Opción para el romántico viajero Tenemos tiempo cumplido Aránguiz Aránguiz arriba El pivoteo de Muñoz Fierro Falta Falta de Fierro A Mena Ojo que está amonestado Fierro La misma reflexión De hace un rato ¿Por dónde sale el gol De Colo Colo? Vamos a ver a Cala Quiere anticipar Fierro Ojo con las pelotas detenidas Ojo con el disparo de Charles Hay dos en la barrera Están solo dos en la barrera Díaz en el segundo palo Llega la cita también Videla Acá está Charles Un desvío Sacó fue en salida ¿Cuánto adicionaron muchachos? Dos Videla Acevedo Ganando Domínguez Para el equipo de Colo Colino Le quedó a Videla Insiste con Duma Al piso Domínguez Este es Duma Falta Sí señor del Colopiano Pero muy nítida Muy clara Riri La reclama El colombiano Domínguez Se amarilla Y se pierde El próximo compromiso Ante O'Higgins Ahí está El brazo Lo que es Definitivamente Bebas Cuñán En la cara Todo Colo Colo Atras Todos marcan Incluso Vecchio Está El borde Ya se mete La luna Ya entra la cancha Hugo González Se pasea al borde Del terreno de juego El técnico de los salvos Grita Héctor Tapiesi Sí correcto Vendrá el tiro libre Para la U Pelota Por aire Y otra vez Caravan Por arriba Los azules Pide el corner Muy rápida la jugada Lateral para Colo Colo No sé si fue Lignoski Nada más Mira ahí está A ver Vamos a ver Fue Díaz Isaac Díaz Y es corner Y era corner Por rebote en fierro Nada más Primer tiempo terminado En el estadio nacional De Santiago de Chile Por ahora está ganando Colo Colo 2 a 1 La U La pausa Y ya venimos Nos vamos ya Movió la U Señoras y señores No largo Un diálogo de Bascuñán Con Hugo González Que seguramente Digo yo Le quedó dando vuelta El tema de la De la amarilla Y Gorlíknozki En el primer tiempo Donde Los jugadores de Colo Colo Reclamaron Que era roja Viene César Viene Cortés Acá está Cortés Chester El Chueco Vena Jamón Acá está Fernández Pelota larga Cortando Domínguez Va a salir con toda la buena Este segundo tiempo Como falta El Pampo Libi de Martínez Te gustó la redistribución De Franco Para el segundo tiempo Me parece más natural Marangui Veniendo de atrás Ramón Fernández En su posición Pero insisto Con lo de Lorenzo En el medio Con lo de César Martínez Arriba Martínez Álvaro Acevedo ¿Te acuerdas lo que le pasó Por ejemplo En algún momento A Fierro Que lo pusieron de 6 Sí Varios partidos Claro Y nada Perdido total Jamón Fernández Acá está Eugenio Vena Díaz No no Fierro Se le escapó Díaz Fierro Fue en salida Por dentro Muñoz Abre los brazos Como diciendo Pero voy solo Por dentro Viene Vecchio Fue en salida Muñoz Se equivocó Fue en salida Ahora lo recrimina Vecchio Sale Herrera Y el portero de la U Es dominador absoluto Del área Dice Hugo González Me llamó para retarme Que no gesticule mucho Le pedí explicaciones Porque no expulsó Igor Limnors En el primer tiempo Eso era El príncipe Charles Marangues El chueco Vena Abierto está Chester César Cortés Vendrá para Díaz La pelota sobrando A Díaz Devolución de Domínguez Vecchio Media vuelta de Miriano Siempre Vecchio Lo desplaza Fernández Con infracción Epa Con Aránguiz Y Vecchio Amaría para Para Vecchio Y para Aránguiz Y queda suspendido Vecchio Para el próximo compromiso La veremos La veremos A ver Vamos a ver aquí Aquí cubre bien la pelota Vecchio Que es una de las cosas Que mejor sabe hacer Ahí está Yo creo que cobra esa Fíjate La falta cobra esa No la de Fernández Aquí el empujón Aquí se va a ver mejor Empujón de Vecchio Y la reacción después de Y la reacción Me parece bien las dos No hay una agresión de Vecchio ¿Te parece? No, no, para nada Es el empujón típico D No es para más Amaneciendo recién El segundo tiempo En el estadio nacional Del Santiago de Chile Vilche, Fierro, Domínguez Y Vecchio Los amonestados en Colo-Colo Acá estamos Limnowski Y Aránguiz En la U Rojas Se equivocaba el Pepe Rojas Una infracción Vascoñán ¿De quién? De Pobés Es cierto que el arbitraje Está pasando por un Por un mal momento Y que necesita Reestructurarse Necesita Es correcto Fernández Pero fíjate que también En partidos así Los jugadores colaboran Poco también Muy poco Simulan Se tiran Se suma a A veces las incapacidades Propias de Algunos árbitros Aránguiz Eso fue falta ¿No? ¿Te parece? Entonces Tú haces falta Y viene el reclamo Ahí dice que salvo La amarilla Limnowski El resto ha dirigido Bien Vascoñán La amarilla Digo porque Algunos con un criterio Más severo que otros Pero en general Esa jugada Para mí Es el error Que ha cometido En este partido Este es Ven Acá estamos en vivo Rojas Vilches Baeza Digamos que Domínguez Este es Vecchio Siempre Vecchio Falta Digamos que hubo reestructuración De la única Que Pablo Poso Está trabajando muy bien En forma silenciosa No es de la noche a la mañana Que vaya a cambiar Pero tiene razón Los jugadores del fútbol chileno Con la hora muy poco Falta Es bueno Vecchio en eso Aparte de su habilidad Él tiende A provocar esto A provocar Juntar Tener Aglutinar Dos o tres marcadores Lo que significa Espacios libres En lados Lados opuestos Entonces Su pega No es solamente habilitar Y desequilibrar Sino que también eso Arrastrar mucha marca Cinco minutos Segundo tiempo Del partido Tiro libre Para el equipo Colocolino Está frente a la pelota El Pampa Oliva Irrasante Solida Martínez Delceba Martínez Lucho Mena O no Para fue en salida El cara a cara con El Pepe Rojas Fue en salida Pavés Media vuelta de Pavés Le sacaron limpiamente Y el Ramón El chico Fernández Perota para Cortés Está habilitado Me parece Cortés Habilitadísimo Cortés El centro ¡Gol! ¡Gol! Del romántico viajero Seis minutos Del segundo tiempo Cortés Y la última línea Y en la boca del arco Otra vez El chico Duma Para desatar la locura Dos a dos Lo espató Perotazo largo Está habilitado A Cortés Que entró A abrir la cancha Precisamente Esa es su función Y fíjense El pique de Duma Él anticipa Con O él corre A esa posición Con mucha antelación Entendiendo Y marcándole nuevamente Descuida la espalda Domínguez Claro Y que lo que hace Como se mueve la espalda No lo ve el defensor Le gana una posición Y aprovecha También de Insisto De decirle a Cortés Con su movimiento Donde tiene que ir el balón Buen centro de Cortés Fuerte por delante De la línea El defensor De esa manera Evita que el arquero Pueda salir Y Duma Con la anticipación Que marca la empata Viene Duma La marca es de Domínguez Cayó Domínguez Somos faltas Tiro libre Será para el equipo Colocolino Se irritan En el banco azul Por este cobro Va a detener El partido Bascuñán La otra se vale Dice Julio Bascuñán A Franco Ahí está Te pareció faulista Que no estaba notando Pero te digo una cosa Si no lo toca Domínguez se cae Ya iba tirado Ahí donde los jugadores Tienen que ser también Ahora Cayo Muñoz No, no, no Lo están enredando Ambos equipos Enredan más El arbitraje de Bascuñán Y ojo que están buscando Aránguiz Tanto Beko como Muñoz Porque ya tiene amarilla La cantidad de reclamos Aránguiz Este es Charles Aránguiz Fernández Abierto Duma Faesa Olivi Falta de Martínez Si señor Pelota profe Dice Martínez Bajas en la U Magalá Es operado Menisco externo El diestro Tres semanas Le restan de recuperación Gutiérrez Ya está la fase final Del postoperatorio Menisco externo De la diestra Mira ¿Está en condiciones Gutiérrez De ser citado? No, todavía no Perfecto Vamos a ver acá Uy Palón largo Arriba Cebedo Lorenzetti En la media vuelta El Chocobena Al piso Fierro Ganando Fierro Falta Sí señor La falta de mina Y será tiro libre Para el equipo Colocolino Tal vez en una semana Puede estar en su Gutiérrez Uribe operado Luxación Hombro izquierdo Tres meses De recuperación Lo de Villa Se sabía Que una vez Decidía la operación Si iba a perder El resto del campeonato Y lo de Ponce Complicado por su Tendón de Aquiles Súme lo de Osvaldo González Contractura Gemelo Diestro Y en Colo-Colo Una contractura De Vidangosi Se recupera De la fractura De tobillo Sebastián Toro Acá está Vilches Claudio Baeza Domínguez 2 a 2 El clásico Del fútbol chileno Baeza Olivi Siempre Olivi Domínguez Ganando Charles Aránguiz Para el equipo De la U Por este otro sector Está Duma Abierto Cortés Díaz por dentro Siempre Duma Pelota larga Para Cortés Sale Lobos Va al piso Lobos Ahora fútbol ¿Para dónde? ¿Para quién? Para Colo-Colo A pesar que Cortés Se llevaba la pelota Ahí al Al banderín Balón largo De Lobos Arriba Muñoz Un rebote Acevedo Arena Este va Pabez Baeza Por este otro sector Está Domínguez Sin marca alguna Vecchio Siempre Miriano Vecchio Fue en salida Vecchio En el área Abajo Herrera Como la apuró El gordo Vecchio Es un peligro Viene el Pepe Acá está la figura De Nahú Acá está Duma Me parece que hay dos figuras Muy nítidas Olivi Duma Duma Siempre Duma Domínguez Falta de Duma Tiro libre Para el equipo Colo Colino Lo va a tomar Eduardo Lobos Instrucciones Ahí está Lorenzetti Lorenzetti Bajó a Pabez Claro Como no No la recibe Trata de ocupar La zona Lo que me refiero Lorenzetti Que deja normalmente Pabez y Baeza Están jugando muy cortito Están Cada uno a 10 metros de distancia No se separan mucho Ahora hay reclamos De Carlo Muñoz Para la presunta mano Arriba Mena Vilches Vecchio Y Eduardo Lobos El portero Colo Colino Va a meter largo Por este otro sector Está Olivi Arriba Martínez Siempre Olivi Le queda Lorenzetti Aránguiz Gustavo Acevedo Presionaba Olivi Casi le quedaba Muñoz Ganando por el otro sector El Chocobena Aránguiz Acevedo Por este otro sector Está Gustavo Lorenzetti 2 a 2 El marcador Este es Fernández Perota para Cortés Arriba César Cortés Media vuelta de Díaz El Toro de Freccia Otra para Cortés Le puede pegar Cortés Que solo está Duma Pivoteo Fernández Un rebote Será tiro de esquina Le pudo haber pegado Duma Va Fernández Los cambios de frente De Fernández Le han surtido Un buen efecto Al agua Y es por eso Que retrocede Tanto los dos volantes De contención De Colo Colo Han tenido que Cubrir más Espacio Fernández Fernández El centro Sacó Muñoz Viene Domínguez Apurado por Lorenzetti Acevedo Se equivocó Acevedo Y será fútbol para la U El lateral Fernando de la Fuente Viene en Colo Colo Primer cambio Cobró falta de Domínguez Me parece el juez asistente Sobre Acevedo Si señor Será tiro libre Le reclama Carachito Al juez asistente A Don Juan Maturana Ya sirve Fernández Se va a ir fierro La centralización De Insisto De Fernández Y de Lorenzetti Le ha causado muchos problemas A los volantes De Colo Colo Es por eso que Creo que va Por eso va el ingreso De la Fuente Para Marcar mayor presencia En esa zona Acá está Ramón Fernández Centro Muñoz Va a ir Lobos En captura del balón Descolgó con absoluta seguridad Del portero Colo Colino Media vuelta de Vecchio Le pinchó Lorenzetti Con salida Vecchio Pelota para Fierro Se va a meter en el área Acá está Fierro Abajo Herrera Salvando Al portico Teraú Queda algo lastimado El pistolero Fierro Me parece Si es el hombre Que va a abandonar El campo de juego Gonzalo Fierro Domínguez Está para cualquiera El partido Polaco Vecchio Este es Vecchio Siempre Vecchio Para dos días Falta Sí señor La infracción de Baeza Amarilla Complicadísimo El Torito de Fresia A ver muchachos Tengo dos tarjetas amarillas En la U Que son Lichnovsky Y Aráñez Sí señor Y Sebastián Tengo cinco Vilches Fierro Domínguez Vecchio Baeza A ver a ver Fierro Baeza Vecchio Domínguez Carachito Y Vilches Si me ayudan ustedes muchachos Que están ahí Hay un jugador de Colo Colo Caído Fierro Fierro perfecto Si el hombre que va a abandonar Rodrigo Y de los cinco Ya hay dos Que se pierden En el próximo Compromiso Santo Higgins Domínguez Y Vecchio Por suspensión Arranca bien Se mete al área Bien Y bien Fierro No sé si cae mal Pero se toma el hombro Me parece que en la caída Ahí No sé lo que lo Igualmente Sebastián El cambio estaba Ya Si ya estaba presupuestado Ya Si Que le estaban entrando Mucho por los costados Nos decía Héctor Tapia Viviendo el segundo tiempo De pronóstico Reservado el partido Acevedo La brota Sobra Dígas Y a Vilches Sale Lobos Fernando de la Fuente Lobos Por este otro sector Vengan a la Vitamina Pero da una Mucho de Duma Y ahora pierde la pelota Maesa Y otra vez Duma Al centro Fue en salida Aránguiz Rojas Como cambió Daú con Aránguiz Más atrás Reina Cortés El arranque de César Que entró prendido Siempre César Cortés Y el centro Domínguez Cosa que no pudo hacer Lorenzetti En primer tiempo Aparte que tenía Una buena marca También Coloca a Baeza Con el impulso De la Fuente Como decía Tira a Baeza Ya como lateral derecho Para tratar De parar Las embestidas Los piques De César Cortés Acevedo En la fiebre Del fútbol En domingo Por la tarde A través del CTF Hoy lo comenta Goldberg En domingo Por la tarde Acá está Cortés El Chueco Vena Con pasado azul Emilio Hernández Se viene en Colo-Colo Viene la U Gustavo Lorenzetti Cortés Un rebote Baeza Arriba Muñoz Le queda Charles Aránguiz Siempre Aránguiz Cortés Perota para el Chueco Vena Fible resistencia De falsa salida Vena al centro Puñetazo de Lobos De la Fuente Apura Aránguiz Aránguiz Le va a pegar Lo trabaron Y queda Fernández Siempre Ramón Abierto Duma Centro Vena Baeza Domínguez Baeza se retira Y la salida Por este otro sector De Miriano Vecchio Aránguiz Otra vez Recuperando a la U Buenas figuras Charles Acevedo Lorenzetti Por este otro sector Está Duma Duma Centro Cabezazo De Díaz Buenos minutos De la U Donde recupera rápido Se demora poco En volver a presionar Lo hace en una zona Delicada De Colo Colo Que no sabe Cómo salir Ha recorrido mucho A un Vecchio Más enganchado Pero al final Mente Pierde presencia Más arriba Se va a producir Nuevamente un cambio Osegaste Si se viene Emilio Hernández Se va A retirar El Cinco Baeza Se acerca Oliva González Profeno Dama Está muerto Por Baeza Si por Baeza Muñoz Acá está Carlos Acá está Muñoz Espera Olivi Sacó Martínez Es más La U En el segundo tiempo Decían que estaba pareja Pero empezó a tener La Marija Aránguiz Ojo con Olivi Está adelantado Dice el juez asistente Se viene Emilio Se viene Hernández En el equipo Colo Colino Con pasado azul Hay algunos Unineuronales Que se pagan Y garabatean No se supieran Cuántos jugadores Actuaron En antaño En Colo Colo Y la U Negro Pinto De Leonel Sánchez Hacia abajo De Leonel Para abajo Son profesionales Con la irracionalidad Díaz Siempre Díaz Lorenzetti Díaz Venía Venía de posición Ilícita El Toro El Toro de Fresio Tiro libre Será para el equipo Colo Colino Y como decías tú Le están cargando La mano a Domínguez Domínguez necesita Y de hecho En varias oportunidades A veces se ve Otras veces no Él llama Adela Fuente Llama a Mena Le hace un gesto Acompáñame Cúbreme la espalda Balón para Fuenzalida En el mano a mano Con César Cortés ¿Quién la mandó afuera? Cortés Cortés Lateral Acá está Fuenzalida Emiliano Vecchio Apurando Vecchio Olivi Muñoz Arriba está Muñoz Perota para Emilio De media vuelta Salido de la U Con César Cortés Maranguis Rojas La perota sobrando a Lorenzetti Ramón Fernández Abierto está Martínez Fernández Aranguis Se ve el terreno Colo-colo Y se viene el Chueco Vena A tocar para Cortés Está solo Ramón Fernández Pidiendo al balón Se exhibe en tres cuartos De cancha Lorenzetti Perota para el Chueco Vena Adelantado Igualmente lo salió a tragar bien El defensor de Colo-colo Acá está Charles Aranguis Perota also profundo Reventando pilches Para el equipo colo-colino 23 minutos Se van a cumplir Del segundo tiempo Y algunos jugadores Muy cansados Yo te decía Lo que corrieron Baeza y Pavés Lorenzetti Lógico que tenga sus consecuencias Fernández Acá está Ramón Le pegó abajo Gol Le pegamos el gol Apura muy bien hacia el fondo Cortés que no le quita En absoluto la vista A donde tiene que ir el paso Una vez que controla Ya se da cuenta Donde tiene que terminar la jugada Y es lo que permite La anticipación del jugador de la mano Este es Duma Otra de las buenas figuras del partido Acá está Juan Ignacio Mete una bicicleta Se quiere llevar puesto a Domínguez El rebote en vena Ramón Fernández Qué buen disparo Le pegó un rebote en de la fuente Y se la tiró de esquina Habrá córner Ahora desde la derecha Para la U Cuando todos se retan Ahí en la zona posterior De Colo-colo Baja Muñoz acaba de ser Va Don Ramón Para ejecutar Solo Lidia arriba Díaz en el segundo palo Acá está Ramón Muñoz Becchio Otro que se nota cansado Aránguiz Repondrá desde el fondo Eduardo Lobos Por la tarde estaremos Para la calera Iguachi Pato Ojo de mantenerse Este marcador Y de ganar calera La calera sobrepasará En la tabla de posiciones Salahú La calera está con 23 unidades Qué campañón de graviosos Silencioso Calladito Y ahí está Te fijas que cuando baja Becchio Me refiero cuando baja De En su participación O Lini también Tiene varias consecuencias Cuando Cuando Becchio se cansa O cuando Empieza a ser menos protagonista Acá está Miriano Becchio Pelota larga Arriba Johnny Herrera Gronando por aire El portero De la U El portero a portero Acá está Lobos Fue en salida Mayra Acevedo El Pepe Rojas Siempre Rojas Fue en salida Cortés El Chueco Mena Lo vamos a meter En recta final Del clásico Fernández Aránguiz Lorenzetti Falta Gerucho Mena Y va a ver Tarjeta Roja Sí señor Está molestado Mena No Roja directa Roja directa La veremos Es para verla Es para verla Sí Se multiplican Los reclamos Mira Están los Muñoz Concapizanos Por toda la reclam He reclamado Muñoz Es una cosa para mí Es una para María Es cierto Lo golpea Nada que decir Pero Te lo digo Por el calibre De otras faltas Que había sancionado De la misma manera Si él estableció Ese criterio Debió de lo mantener Creo yo Muñoz lo reclama Carlos Muñoz Lo reclama Por ejemplo Lignovsky Que no la cataloga De la misma manera Sí Y amarilla Para Muñoz Por reclamar A Campuzano Es lo que hablamos Normalmente De los criterios Porque siempre se dice No es que un clásico Está bien Pero resulta que el jugador Que hoy día No sé Pero el mismo jugador De Calera Jordi Quique El de Puerto Montt El de Curicó Que está viendo este partido A mí por eso O de repente Con una falta Que acá no se cobra Ahí se los cobran Y los amonestan Entonces Cuando nos vamos a poner De acuerdo Los criterios Difícil cosa Se viene Leandro Delgado En Colo-Colo No se preguntaba Yo tenía amarilla No Fue roja 27 minutos Del segundo tiempo Del partido Está frente a la pelota Charles Aránguiz Mena Aránguiz Eugenio Mena Al centro Buscando a Cortés Un pivoteo Domínguez Lo trabaron Milches Se va a ir Becchio El 23 Acá está Rojas Eugenio Mena Con 10 Colo-Colo Derota para Mena Centro Al segundo Paro Para Díaz Arriba Domínguez Le va a quedar a Cortés Saco Domínguez Emilio Hernández Acevedo Siempre Acevedo Uy Esa se vio muy fuerte La de Emilio Hernández Y va a haber tarjeta Para Emilio Son las cosas Que uno no logra entender Esa roja Me pareció Sí A mí me pareció Más roja Esta que la de Mena Eso Eso Mira Eso Mira Eso es para Rojas Definitivamente Eso es más roja Es para Rojas Si no tiene ninguna intención Lo va a golpear Lo levanta de una patada Muy poco inteligente Le manda Porque viene recién ingresando Se supone que entra Para darle una solución Y con eso puede perjudicar A su equipo Tiro libre Para la U No había orden Es más El juez asistente Estaba dentro de la cancha Se va a producir el cambio Muchachos Sí Se va a venir Leandro Delgado Va a salir Becchio En Colo Colo Buena figura Becchio Hasta que tuvo Hasta que se cansó Hasta que se cansó Del CDF Acá está Ramón Acá está Fernández Pelota larga Pelota alta Esta sobró a Lorenzetti Revolución de Pavés Presionará al Pepe Rojas Abierto está Cortés Con 10 está Colo Colo Cortés Ganó Fuen salida Al tiro de esquina La juega Raudo La U El centro Arriba Pilches Aránguiz Ganando Pavés De la fuente Olivi Siempre Olivi Tomando la de guanalo Olivi Una mano de Martínez Que se cobra señor Y no es amarilla para eso Pregunta el Pampa Olivi ¿Y quién pregunta así? El Pampa Este es Cortés Acá está César Cortés Arriba Domínguez Pero Ramón Fernández Martínez Siempre Martínez De la fuente Será de banda Para la Universidad de Chile Entramos en recta Final del partido En Ñuñoa También lo ve otro histórico De Colo Colo Con Martín y Cristóbal Moisés Fermín Villarruel Ayer juego de central En bandas Que hizo un trabajo Social bien importante Con la gente De los cerros allá En Valparaíso Los damnificados Con el primer incendio Lorenzetti Perota para el chueco Mena Cortés Mena ¿Cómo ha sufrido Esa gente allá Con el tema De los incendios? Dios mío Hizo un buen trabajo También En el comercial Sacó una Una página Moisés Villarruel De Héctor Aso Camajón Oiga La de Mena En la expulsión Once En los últimos seis partidos De Colo Colo Ante la bús En la puerta Tomás Argandeña 32 minutos Segundo tiempo Del partido Muñoz Está con 10 Colo Colo Acá está Carlitos Siempre Muñoz Falta de Lorenzetti Será tiro libre Va a meter largo Va a meter largo Seguramente José Pedro Fue en salida Arriba Arriba Va a ir Olivi Sacó a Acevedo Fernández Siempre Fernández Falta De Fernando Derafuente Tiro libre De Juan Fernández Abierto está Eugirio Mena Cortés Eso interesante Aquel tándem Por el sector izquierdo En la U Cortés Mena Lorenzetti El centro Para Duma Garando lobos Largo rechazo Del portero Arriba Acevedo Este es Domínguez Olivi Siempre el pampa Acá está Olivi Se frenó Olivi La marca De Duma Falta Sí señor Cartolina amarilla Para Duma Tercera en la U No se olviden amigos Que invitamos a todos A elegir al mejor Jugador del partido El jugador del partido No es así Colaco Votando al Hashtag Jugador CDF Hashtag Jugador CDF Exactamente La mayor cantidad de votos Va a ser Uno más El quinto El quinto El quinto de nosotros Como dije la otra vez Voten por un jugador Votan por otras cosas Este Emilio Randes En el tiro libre La pelota Sopró a Vilches Fue en salida Fernando de la fuente El lateral será El equipo Colocolino Centraliza Más a Pabez Ya De la fuente Lo hace salir El que tiene Tiene más intención Normalmente Le es mucho más fácil Salir a apretar Donde él Siente que es conveniente Persigue a Lorenzetti Persigue a Aranguiz De pronto Cuando se le mete En su zona ¿Qué le están gustando a ti Polaco? Yo tengo dos claros Yo también Dumas y Olivia Dumas y Olivia Dumas y Olivia Más allá del buen trabajo Que han hecho algunos otros Falta de Fernando de la Fuente Y se gana Amarilla Otra más en Colo Colo Y ustedes muchachos Que dicen por ahí Me ha gustado lo de Cortés También lo de Duma Destaco ciertamente Lo de Olivia Determinante Balón largo Ganando fue en salida De la Fuente La tinta del lápiz Para notar tanta cartulía María en Colo Colo Muchas Tengo ocho Penota para el Pampa Acá está Olivia Tomando la diagonal Sibeli Ya se viene la U Será Duma Que tiene Amarilla Sí Muy aplaudido Duma Se va una de las buenas figuras Ingresó Sibeli ¿Con qué número me dijo? 11 1-1 Hernández Domínguez Acá está Emilio Siempre Hernández Ganando Lorenzetti Para el equipo universitario Lo toma arriba Hernández Se da tiro libre Viene Mena Estamos en vivo Sibeli El Chocobena Rojas El Pepe Aránguiz Cortés Arriba Sibeli Habilitado Sibeli Fernández Lo reclamo de Lobos Al juez Asistente Por una presunta Posición de Adoranto De Sibeli Juegue rápido La instrucción de Bascuñana El curicano Eduardo Lobos Vamos a ver No existe Sale bien habilitado Habilitadísimo El pivoteo Y le pega muy mordeo Ramón Fernández Cinco zurdos En la U Sí Los cambia Poco habitual eso Rodrigo Sí Los cambia de posición Tanto Hernández como Libi Que vaya por fuera Hernández Viene el Pepe Viene Rojas Acá está Gustavo Lorenzetti Cortés Díaz Sibeli por fuera Díaz Al piso Mena Sibeli Aránguiz Espera Ramón Fernández Siempre Aránguiz Díaz Y la tapada De Lobos Lo aguantó El portero Colocolino Era el 3 a 2 De Raúl Se toman la cabeza Los hinchas azules Insiste De Raúl Centro Le va a quedar Acevedo Mena Siempre Mena Centro Arriba Leandro Delgado Ojo con Fernández Falta Se marcó una falta Parece A 7 minutos Del término del partido Sobre Vilchen Me parece Si es que No Delgado Está complicado Bueno el giro de Hace la lógica Lo esperó Lobos Lo esperó Sí Venía de cerrando Domínguez también Es por eso que quizás Pensó que lo mejor Era por bajo Cuando tenía el segundo palo Más descubierto Se ve cansado Colocolo Sobre todo este segundo tiempo Tenía que correr Mucho Mucho Los hombres del medio campo Un desgaste importante Por toda la gente Que mete el agua ahí Lorenzetti Fernández Mena Que sube por un lado Casi 40 minutos Del segundo tiempo Del partido Lo que se pasea Franco Las instrucciones Del técnico argentino De la U Al otro lado Está parado el cortapia Más tranquilo Se comilla Tranquilo Está sentado Digámonos Al lado de Maricelo Ramírez Viene Sibeli Van Canara Fuen salida Siempre Sibeli Se nos va el partido Sibeli Y el centro Por este otro sector Está Domínguez No se complicó No se complicó Domínguez Mandando al tiro de esquina Sube Acevedo También Martínez 40 minutos Del segundo tiempo Acá está Ramón En el centro Arriba Acevedo Ganó un colocolino Con falta de Acevedo Va de la fuente Y será tiro libre Qué linda esa toma Muy bien Esa es la cámara 23 Que tenemos ahí Arriba del Del tablero Marcador de goles De la pantalla LED Ahí está Esa cámara Pelota por aire Falta Valiente Que se sube ahí arriba También Tienen 10 seguros de vida La falta De Sebastián Martínez Ahora tiro libre Sobre Muñoz Dos a dos Dos a dos El clásico Está frente a la pelota Olivi Le podría pegar Olivia A portería Acá está el Pum Pum Muy bien Polaco Le va a pegar Al arco Últimos instantes En el Estadio Nacional De Santiago de Chile Ya juega Delgado Arriba Olivi Sacó Martínez Al lateral Para el equipo Colocolino Este es el clásico 173 Con 47 Triunfos De Raúl Con 75 Triunfos De Colocolo Y con 50 empates De mantenerse El 2 a 2 Sin pasarán 51 empates Lógicamente Lógicamente Los últimos dos En esta cancha Sabían de sendas goleadas De la U 5-0 Y 4-0 9 goles En esta parte Jamón Arriba abierto Está Cortés Este Rojas Tomó las banderas El Pepe Rojas El centro Arriba Lobos Ojo que en los centros Se ve y llega como Casi como puntero Pensando en que ha hecho Goles de cabeza Con el jugado de Charles Se va a meter en el área Acá está Aránguiz Domínguez Reclaman Los Azules Un empujón De Aminio Hernández ¿Qué le parece? A priori Lo toca así Acá hay empujón De la Fuente Fernández Le ganó Ramón Acá está Fernández Se jugaron juntos Lorenzetti Lorenzetti Pavés Y otra vez Insisten aún Perota para Mena 44 Se van a cumplir En los controles Del CDF Perota para Sibeli Sibeli Centro Delgado Le va a quedar Lorenzetti Con uno menos Coloco lo se había metido Atrás hace rato Obligando a sus hombres A marcar una línea de cuatro Bastante pronunciada Metida en el área Y eso le lleva a desequilibrarse Le lleva a ciertos desbalances Me refiero de lado a lado Y aquí claramente Si se fijan Domínguez Que ese es el hombre Que debiera estar marcando Aránguiz Salió a marcar a Lorenzetti ¿Por qué? Porque estaba solo Estaba en posición de remate Y al encontrarlo solo Desprotege su zona Y protege el remate Y por eso que después Cuando viene El pase lo encuentra solo A ese hombre Que marca El gol del triunfo Elijamos al jugador Del partido Don Gerardo Charles Aránguiz Por el gol Y por lo que significó Dentro del esquema De la U Cambió funciones En partido Don Don Seba Espera Espera Un poquitito Vamos a cobrar orden Cornejo Dumas en la U Dumas en la U Yo me quedo con Aránguiz Don Polaco Dumas Ya Y el público ¿Qué dijo? Ahora sí Va a haber una roja Roja para Muñoz Muñoz Para Muñoz Directa la roja Para Muñoz Se queda con nueve hombres Colo Colo Y se calienta el partido Se lo avisa El asistente No Sí Sí Antes de esto Se anunciaban Tres de agregado Seguramente Puede poder ser un poco más Queda tranquilo Vuelve la tranquilidad Se va expulsado Muñoz Con nueve colo 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 El cómo calibra una falta y otra Es lo cuestionable Más allá de que en este segundo tiempo La U ha sido superior Sí, sí La Unión 29 Católica 29 O'Higgins 28 La U sube a 27 unidades Cubrelo a 25 Calera 23 Las posiciones A falta de tres jornadas Para el término del torneo ¿Qué pasa con Reclamaba Isaac Díaz Una falta Pedía tarjeta El próximo miércoles La U juega Frente a Católica La final de Copa Chile En el Germán Becker-Bechler 20 horas inicio de partido Usted lo verá A través de CF Premium Una hora de previa Anda buscando Julio Bascuñana ¿A quién? El Hernández Le llamó la atención Acá a Recheto Domingo Domingo le dice Que se haga más atrás Más atrás Le dice La barrera Eso es lo que molesta Cuando está en el piso Se le tira con la rodilla Dominguez Eso es lo que reclama En definitiva Isaac Díaz Ahí salta toda la banca Le dice Tranquilo Calma Señoras y señores Señoras y señores Lo terminó Don Julio Bascuñán Lo ganó La U 3 a 2 A Colocoro Y el voto De nuestros Televidentes Fue un 67% Para Olivia Así es Domingo Bascuñán Dominguez Domingo Bascuñán